Muy buena a todos, vamos a continuar después del muelle de nadie, volvemos a Majula y vamos a retomar el camino esta vez hacia la otra bifurcación por donde entremos al muelle de nadie Ya que estará aquí la chica que nos vende milagros y nos abrirá la compuerta para poder continuar el viaje Así que bien, hablamos con ella, le pagamos y nos abrirá lo que es este camino de aquí Yo tengo el luz bloqueado porque ha habido un problema en la grabación del vídeo y lo tengo que volver a repetir Así que esta zona ya la tengo explorada, pero bueno, tampoco os perdéis nada, yo lo voy haciendo tal y como lo he hecho en la primera vuelta E iremos a por el jefe opcional, el carro del verdugo, primeramente antes de continuar lo que es el camino correcto Bien, llegado a este punto también lo que podréis hacer es ir a la fortaleza perdida, a la zona de la habitación de los ciervos Y despetrificar a Stride con lo que es la rama de antaño fragante Aquí ya tenemos la primera hoguera, que ya la podéis activar y continuamos el viaje Bueno, vamos a pasar un poco de aquí Lo que me ha pasado es que me ha crackeado el vídeo, no sé por qué Me ha crackeado, bien, yo aquí lo que hago es tirarme por aquí Ya me tiro por aquí Y recojo los objetos, también os podéis tirar desde ahí arriba hasta el puente Y ahí al fondo tenéis otro objeto Yo lo que hago, me tiro por aquí, pam pam, me cargo a este nota Que ya me ha envenenado Puta de esta No sé si tengo equipada No la tengo Bueno, y ya cogéis este cofre Pago en la puta Y entonces ya tiráis por aquí Activáis la puerta mágica esta Y continuáis hacia adelante Y hay otra puerta mágica más hacia adelante Bueno, aquí, creo que también aquí hay algún objeto y tal Esto ya lo he hecho, ya os digo que se me ha jodido el vídeo Y no lo he podido reparar Así que lo estoy haciendo todo de nuevo No, ya tiráis por aquí y aquí tenéis la otra puerta secreta ¿De dónde venís, chicos? Y bueno, aquí abajo también tenéis algunos objetos Seguimos por aquí, subimos hacia arriba Ahí tenemos un espectro rojo Un fox oscuro Son rápidos esos cabrones, eh Y ya nos tiramos por aquí Con cuidado, no nos la peguemos Bien, y el camino a seguir es por aquí Y seguimos por la puerta esta Cuidado que esta puerta la derriban Como habéis visto No está andando con tonterías esto Joder, te quieres curar Y ya tiramos por aquí Aquí hay uno Me cago en tu puta madre Cabrón de mierda Bueno, reanudo desde aquí, como siempre Bien, pues reanudo desde aquí Ahí está el nota que me ha tirado para abajo Una muerte muy tonta Como bien sea de costumbre Y bueno, pues bajamos las escaleras Activamos la hoguera esta de aquí Y activamos el puente Para ya no tener que dar toda la vuelta Y nos vamos a ir directos al jefe Carro del Verdugo Un jefe totalmente opcional Y yo esta zona me la voy a hacer Corriendo Básicamente Paso de enfrentarme a todos estos bichos Y luego Voy a tener jareo Más hacia adelante Así que voy a intentar Pasarlo del tirón Y luego ya cuando Retome el camino original Ya lo haremos tranquilamente Aquí ya tenemos movida Ahí hay un Un caballero negro de estos Oscuro Y aquí tenemos varios espectros oscuros Creo que hay cinco Y luego al fondo del todo hay otro Recordad que estamos en New Game Así que Vamos a ver si puedo pasar de ellos Venga, va Recuperate Vamos, vamos, vamos Este es el que me toca los huevos Venga, entra Perfecto Ni me han tocado Pues Aquí tenemos al cargo del Verdugo Que me han matado antes Estamos aquí Nos escondemos Un jefe que Complicado Depende como se mire Hay que cargarse a los necromantes ¡Uh! Salta Joder Me doy de pelos, eh Luego ya recogeremos los objetos Corre Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Aquí calma Mucha calma Mucha calma Porque Irán muriendo Los espeletos irán muriendo Ahora activamos la palanca Y nos quedamos aquí A dos manos Para pegarle al tío este Todo lo que podamos Y más Buah, esa Esa me ha dolido Y esa también No he podido ni esquivarlo No me ha dado tiempo Me quiero curar Ahora es la mía Venga, chicos ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Ven, ahí anda Y fuera Bien Ahora ya recogemos los objetos El anillo clorante y más dos Bueno, es Mira todos los espectros oscuros Que tengo ahí Voy a pasar de ellos Bien No es un jefe difícil Lo que pasa es que toca mucho los huevos Bueno, varias almas Total Tampoco hay mucha cosa interesante aquí Ya subimos hacia arriba Y aquí creo que hay para hacer un pacto Si no me equivoco Y la hoguera Eh, que le he dicho que no Quiero decir, sí ¿Entregas a Nath a Olma? Mucha sangre Te unes a la hermandad de sangre Pacto hermandad de sangre Abandonar tu juramento Y unirte a la hermandad de sangre Perfecto Y hecho Pues ya tenemos otro juramento Descubierto Y nada Volveremos a Majula Subiremos niveles Y retomaremos el camino Desde la arboleda del casador Un saludo gente Hasta luego ¡A la hermandad de sangre! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!